Otro sitio de enero. ¿Habrá algo en esa unidad médica móvil? Vamos a verlo. Otra vez el mismo problema. Pero aquí como mínimo nos están oyendo hordas, ya es mucho. ¿Cuál es la fusibles? Mierda, fusible roto. No, por aquí no. Vale, a ver, ¿qué hay por aquí? No puedo hacer nada. El mando está vibrando como si hubiese algo muy cerca, pero no... No me está enseñando nada. ¿Cerrado? No, claro. Mira. Gasolina. No, voy mal. Allá va. Hecha. No tiene tan mala pinta. Vale. Me sirve. Me sirve. No estoy muy seguro que hay una relación entre los fusibles y la corriente. Porque funciona por generador. Vale, espera un momento. Voy a probar. A lo loco. A lo crazy. No me sirve. ¡Suscríbete! Lo hacía falta. Y ya está. Luces verdes. Bien. Las luces verdes son buena señal. O sea que sí, que faltó el fusible. ¿Qué es lo que está haciendo? 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 Aquí no hay nada. ¿A dónde? Vamos a darle. Mira, ¿dónde, coño, está el fusil metido? No, no, no. Está ahí atrás. No, no, no. Una... una tabla. No, 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 no. Bueno no sé dónde está el posible, ya no sé dónde más mirar. Aquí es el mapa, la X del mapa supongo que es un símbolo de bloqueo. Yo ahora estoy encima de la X y aquí no puedo interactuar con nada. Aquí detrás tampoco hay nada. Y además cuando me lejo demasiado de la zona verde el tío me está diciendo no, 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 no es por aquí. Estoy encima del árbol. Por aquí no puedo subir. Al menos. No, me está diciendo que no, vale, pero espera un momento. No. Y tampoco. No. Y ahora dentro de la taquilla. Joder, me los va a echar a todos encima. Pero cómo me los va a echar a todos encima si hay silencio absoluto, si me he cargado los altamuses primero. No. 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 ¡Vamos! Creo que ya están todos Hay una zona de color verde azulada en el minimapa que es aquí donde estoy Y aquí hay ningún fusible Aquí hay ningún fusible de nada Y ahora el mando vibra como si estuviese muy cerca Y ahora vibra una barbaridad en el mando Vale, perfecto Pero aquí no puedo hacer nada Porque le falta el fusible ¿Qué tenemos? ¿Cómo coño voy a conseguir un fusible? Exactamente Y ahora apareció dos puntos blancos No, muy mal Han aparecido dos puntitos blancos en el minimapa Pero no sé qué son ¿Cómo coño? ¿Cómo coño? ¡Buenas toques! ¡Buenas toques! ¡Buenas toques! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espera, ahora ha cambiado de sitio el símbolo azul, el círculo azul. Y ahora está vibrando otra vez el mando. Gracias por ver el video. 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 Están todos los ataques desempregados. Entonces que he cogido yo del cuerpo ese? Allá vamos. Suéltame! Concierto suéltas digo señora. Vuelva a subir. Pone el mando. Perdón, lo siento a la puerta letal. Quédense todos en el que... ¿Qué pasa, tío? Le he... mentido. ¿En qué? No van a dejar pasar a nadie más. El campamento está lleno. ¿Y qué vamos a hacer? No sé tú. Pues yo tengo un plan. ¿Tienes un plan? ¿Qué me estás contando? No te entiendo. ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué! Madre mía. Os lo he acercado a un micro porque se me va... Bueno, es como dijo Busser. Por el mando. Vaya forma de palmar en esos puestos. Esperando a la muerte. Bueno, tenemos el fusible, pero sigo sin saber qué son esos puntos blancos que me indicaban. Qué son esos... Las áreas azules para buscar. En fin. A saber. Vale, falta una caja. ¿Qué es esto de aquí? Esto de aquí. Un inyector. Nero tenía buena mierda. Bien. 125 de salud. Voy a darle a resistencia, ¿no? Más que a salud. Venga, voy a dar a resistencia. Le he dado ya una vida a salud. Y ahora le voy a dar a la vida a la resistencia. ¿Qué pasa? Ah, joder. Ya, ya, joder, sí. Pero bueno, cansancio tampoco ayuda, ¿eh? Voy a descansar la vista un poco. Sí, yo también voy a descansar la vista un poco. A ver, ¿se hace de día? ¿O no se hace de día? Ahora. Ahora. Bueno, de hecho, tampoco estaba tan escondido. Pero estaba en una zona que no me estaba indicando que tenía que buscar. Así que. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a ver. Venga, a ver si puedo. Entregar la misión. No, es objetivo opcional. Así que de momento como que voy a dejarlo, ¿vale? Esto no estaba previsto. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? A ver. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Volveré luego Acabar de quemar, Nidos Exactamente, eso es lo que tienes que hacer Volver luego Bueno, técnicamente no puedes quedarte Sin burra, teóricamente Porque no Bueno, porque es una parte fundamental del juego Pero me gustará Ver si me quedo Sin gasolina Y tengo que moverme a pie Porque ya he comprobado Varias veces que te puedes desplazar Mucho a pie sin la moto Pero no puedes ir en viaje rápido En la moto, sino que tienes que ir a pie A la moto Hostia, un tirador, tío Es verdad Pero vamos a ver Si estaba en la ruta, tío Sí, no Todos, todos Venga Lobos Y zombies Y muertos Todos a la vez Venga Todos, todos Tiradores Ahora falta el helicóptero solamente Venga Venga, hombre, tío Pues ya no le tendrás emboscadas a nadie Venga 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 ¿cómo es posible que haya un tirador del lado? bueno, claro, deja de ser un juego. un tirador, los lobos, acechadores, todos a la vez, venga, vamos a hacer una fiesta. ah, reparar el moto, vale, a ver, reparar el moto, puedo arreglarlo, vale, la chunguilla, eh, la moto. vamos a ver. bueno, de hecho el tirador, ahora que me doy cuenta, estaba fuera de la nota, eh. se han equivocado, mira, de camino, y han venido los lobos, los acechadores, los testigos de jeroa, ahora viene a meter los flickers también, todos a la vez, todos, todos, venga, venga. ¿cuántos lleváis aquí, eh? con buscadas, saltando a buscadores. wow. ciervo cruzando, ah, eso nunca cambia. adiós. hay niños, tengo que borrarlos, reducir el número de cerros. sí, vale, pero esto no va a ser ahora, es lo que no te hagan gas. Tranquilos, tíos. Volveré luego. Acabar de regresaros. Abrid la puerta. Sin frío. ¿Dónde está Taker? ¿Y al caer? En la excavación. Vale, pero ¿en cuál, coño? En la norte. Por ahí. Si alguien toca esta moto, o cualquier cosa en ella, te parto los dedos. Como quieras, tío. Joder. A ver, dejadme probar eso. A ver si puedo dejarlo ya. Bueno, ahora no me voy a dejar calmar falcido. No, 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 no. No voy a dormir. No voy a ir a dormir. Mira, en total solo hace unos remedios y creo que no voy a dormir. Venga, hombre. Vamos. Vale, bría, tío. Ya te lo he dicho. Mires donde miras. Todo es un campadraba gigante. Ocho metros de roca sólida. Faltan... Martillos neumáticos. No necesito una clase magistral. Lo entiendo. No lo entiendes. Pero... Esta gente tiene hambre. Incluso estando en forma. Pazarían meses en acabar esto con picos y palas. ¡Me la trae floja! Todos tenemos hambre. Pero esto tiene que hacerse, aunque cueste un puñetero año entero. Tampoco es que tengamos otra cosa que hacer, ¿no? Espera. No he acabado. Pues date un brío, Al. Tengo cosas que hacer. Los RIP. Esta mañana, una de mis hombres ha visto a un grupo grande atravesando el paso. ¿Y nadie los paró? ¿Cómo? Sabes que contamos con poca gente. ¿Van hacia el norte? Al, ¿vienen hacia... ¿Nosotros? ¿Sí o no? No. No lo sé. Igual él sí lo sabe. ¿Qué cojones os traes entre manos? ¿De qué va esto, eh? Joder, Al-Kai. No es su trabajo saberlo. Ese es tu puñetero trabajo. No puede estar en dos sitios a la vez. ¿Quieres que dirija tu excavación? ¿O quieres que esté en la mierda? Persiguiendo a los RIP. Comprueba cuánta munición nos queda. Le diré a Wheeler que vigile. ¿Qué estás mirando? No sé. Estoy esperando a ver si espabilas, joder. ¡Quietos! ¿Has localizado a Leon? Menos mal que alguien sabe cómo hacer las cosas por aquí. Ven conmigo. ¿Cuánto tiempo hace que no me traes a nadie? La gente que queda en la mierda no es gente que quieres que traiga. Dos más han caído por fiebre. No es mi problema. ¿Quieres nuestra comida? Pues es tu problema. Te lo dije. Os buscaremos suministros, pero no nos uniremos al campamento. Recuérdale a mi memoria de vieja. ¿Por qué? Porque es perder el tiempo. Mira que eres optimista. ¿Y Busser? Dejo que iba al campamento de Copeland a conseguir algo de pescado. No estarás confabulado con Cope, ¿no? ¿Vives cerca de él? Ni cerca ni lejos. Oye, mira, no soy la parienta de Busser. Él va donde quiere. Porque los engendros los desempeñarán. Joder. ¿Esta mierda arde día y noche? Con hombres como tú haciendo su trabajo. Hay muchos cadáveres de engendro por ahí. Claro que sí. Usad más gasolina. Más rápido, menos gases. Como si tuviéramos de sobra. Cuando se acabe, ¿qué vamos a meterle a esa moto tuya? ¿Pis y saliva? Bueno, ¿qué coño está pasando? No salen las cuentas. Falta comida y munición. Dios. ¿Quién estaba de guardia anoche? Wheeler. Hoy dobla la guardia. Esto ya empieza a tocarme el coño. Hecho. ¿Problemos en el paraíso? Es lo que decía. Esto es como una prisión. Llena de vagos, mentirosos, ladrones, violadores y asesinos. ¿Sabes por qué? Ni idea. ¿Por qué es lo que somos? El circo de engendros. Sobrevivieron los que eran tan sucios e infames como ellos. El resto está aquí, esperando que los alimente, los proteja y les mantenga cómodos. Para que se sienten a ver cómo se acaba el mundo. Tú, vuelve al trabajo. No me hagas ir a por Cyrus. Putos vagos de mierda. Que hagan el capullo en su tiempo libre. De día es mi tiempo. Dirigir esto es como dirigir una prisión. No recuerdo lo que me dijiste. ¿Eras que... ¿Qué eras? ¿Alcaide o algo así? No tenía tanto poder. Era supervisora del pabellón femenino. Pareces del tipo que podría haber pasado un tiempo a la sombra en su día. ¿Has estado en la prisión estatal de Klamath, cerca de Shemol? Tuve mis movidas, pero nunca estuve en Klamath. Tengo trabajo práctico. Larsen estaba fuera ayer. Pasó por Merion Forks y dijo que vio a alguien. Parecía una mujer joven, pero fue visto y no visto. Paró para buscarla, pero no la encontró. ¿Estás seguro? Larsen lleva en esto tanto como tú. Sabe que es una persona y que es un engendro. Pero tú tienes mano para esto. Ve y encuéntrala antes que los engendros. Veré qué puedo hacer, pero quiero el resto de mis créditos. Por Leon. Tú tráeme más cuerpos calientes y te daré todos los que puedas gastar. Vale, vamos a vender. Voy a ver a Willer. Alguien se va a pasar la noche encerrado. Lo voy a cobrar. Y lo voy a dejar ya. Vamos a ver. Muy bien. Oye, últimamente no he visto mucho a Busser. Sí, está por ahí. Habrá estado trabajando más para Koblan últimamente. Pues dile que mueva el culo y venga a trabajar para mí. Sí, se lo diré. Nos vemos. Tres de lobo. Vale. Y este... Déjame ir a la moto. A las armas, mejor dicho. Voy a estirar las piernas un poco. Alcay. ¿Qué quieres, errante? ¿Pate qué te pasa? Uno de mis hombres escapó de un campamento RIP cerca de Iron Butte. Lo torturaron, como siempre. No dejaban de preguntarle si sabía algo. Dos moteros, dos hombres. Si los había visto, quizá alguna vez. Hay muchas motos por ahí. ¿Qué tiene... ¿Qué tiene que ver conmigo? Los RIP buscaban mongrels. ¿Cuántos arantes llevan colores por aquí? Como si eso importase ya. ¿Sabes qué creo? Que tu cabeza tiene precio. ¿Cómo se siente al estar al otro lado? Al, ¿por qué no me enseñas el género de una vez? No tengo tiempo para tus gilipolleces. Lo que tú digas, Dick. Hostia, no contrasad. las malas pequeñas de la G36C Dios santo las Tinge 556 una MG10 eso no es una locura claro que además del dinero que son son bastante caras necesitas reputación para poder comprar esto que más rollo con la abuelita no es precisamente la del piolín es otro tipo de abuelita vale, vamos a ver vale pásate si necesitas algo si, gracias usurero vale, vamos al taller ¿cómo? no puedo utilizar el taller no me he dejado utilizar el taller ahora solo tengo que ver a quién le doy esto amigo, vale vamos a llevarle las medicinas a complejo no podemos irnos hasta arreglar la moto vale, perfecto vale ahora sí que puedo vale perfecto vale es tu moto ¿no? reparamos cuenta conmigo repostamos ahí tienes vale y ahora y ahora supongo que desde aquí voy a poder hacer un viaje rápido ¿no? ¿puedo ayudarte? ¿qué tal? a ver mapa persiguiendo león no limpiar los nidos tampoco y cooperan ¿dónde está? aquí no, persiguiendo león no pierdo los nidos tampoco viaje rápido bloqueado despeja infestaciones para viajar hasta ahí jajaja qué bueno ahora que precisamente lo necesito ahora no puedo hacer viaje rápido porque tengo que despejar estas infestaciones estas no pero estas sí que tengo que qué bueno jajaja qué bueno ¿no?